Clester, que es futbolista de Los Andes. Ivo, ¿cómo estás? Y gracias por atender. Hola, ¿cómo están? Gracias a vos por el llamado. Bueno, Ivo, primero, ¿cuáles son estas primeras sensaciones de estos primeros meses en el club en Los Andes? Y también a nivel deportivo, están a un punto de la punta, en algunas fechas estuvieron punteros, así que se están viviendo cosas positivas, ¿no? Sí, sí, la verdad que el balance es bueno en lo grupal, estuvimos desde que empezó el torneo peleando ahí arriba y bueno, ahora quedamos a un punto de la punta a la última fecha, pero nos tocó varias fechas de estar primeros, entonces nada, con tranquilidad tratando de ahora este fin de semana volver a meternos ahí arriba, tenemos la chance de enfrentarnos a un rival directo como colegial, entonces nada, queremos aprovechar esa oportunidad. Y en lo personal, también fue de manera mayor estos últimos partidos, bueno, me pude encontrar con el gol, con las situaciones, que es lo que más necesitaba, entonces nada, con confianza, ¿viste?, tratando de seguir en crecimiento. Y justo enfrentan a colegiales en un club donde vos jugaste, ¿vas a encontrar sensaciones encontradas o vas tranquilo? Sí, no, es lindo siempre enfrentarse a chicos que uno conoce o el mismo club, auxiliario, gente que trabaja en el club, volver a cruzarlos, es lindo, tiene un condimento especial, pero nada, obvio, de colegiales tengo los mejores recuerdos, pero bueno, ahora ya toca estar en los Andes, toca pelear con ellos en el torneo, así que ojalá que pueda ser lo mejor para nosotros. Y creo que por tu paso por colegiales, creo que fue un buen paso, capaz lo único, estuviera en la puerta por el ascenso, pero esa temporada en línea general creo que fue muy positiva, ¿no? Sí, sí, ese año para mí fue muy positivo, peleamos los dos torneos de la apertura y de clausura, quedamos a un punto de salir campeones, y en lo personal me había ido muy bien, pudiendo marcar muchos goles, entonces tengo el mejor recuerdo de colegiales, obvio, y es un recuerdo cercano, así que nada, uno busca tratar de acercarse a ese año. Claro, porque con esa buena temporada tuya después pudiste ir al exterior, ¿no? Exacto, sí, sí, me permitió dar un salto a mi carrera y nada, algo que estaba buscando, entonces nada, fue como un trampolín para mí. Y en lo que es los Andes, aunque están a un punto de acá al final de la apertura, también va a ser todo muy cambiante, hay todo muy por detalles, ¿no? Se está dando todo. Sí, sí, el torneo este es así, la verdad que lo que decíamos ahí con el chico, el que gana dos o tres partidos seguidos, se mete en la punta y después, si no mantenés regularidad, eso se pierde, nos pasó a nosotros, ese año en colegiales también había pasado similar, habíamos agarrado una racha de partidos ganando y quedamos primero, pero después, cuando uno afloja un poco, al ser todo tan parejo en la categoría, si perdés uno o dos partidos, la verdad que se pierde esa ventaja que se saca rápidamente, entonces hay que estar en todos los detalles y ser lo más regular posible. Y también llegás a un club que la hinchada quiere siempre el ascenso, que hace temporadas no se le da, así que también la hinchada está con esa expectativa, como cada temporada, ¿no? Buscar el ascenso. Sí, sí, eso lo sabemos, sabemos que desde que vinimos todos los jugadores sabemos que el objetivo es el ascenso y que esa es la meta de los hinchas, del club, de los dirigentes, de todos, entonces estamos enfocados en eso, es una categoría difícil y creo que estar ahí peleando arriba no es poca cosa y vamos a tratar de concretarlo de la mejor manera. Y como están ahora el torneo en desarrollo, están como en el proceso, hay que ir partido a partido también para no desesperarse, para todos, ¿no? Sí, sí, es partido a partido, nos marcamos plazos cortos en el mismo torneo, que son 20 fechas, nos fuimos marcando plazos cortos de 5 partidos para seguir arriba y así ir renovando los objetivos para mantenernos bien enfocados y nada, es esa un poco la idea, para mantener la regularidad más que nada. Entonces ahora, este bloque de 5 partidos hasta la fecha 15, teníamos el objetivo de seguir ahí arriba y vamos a tratar de concretarlo. Y en el club te sentís muy cómodo, es un club creo de la categoría bastante importante, también cuando llegaste seguramente llegaste muy convencido, ¿no? Sí, sí, no lo dudé ni en segundo, sé que es el club más grande de la categoría, además es un club que no pertenece a esta categoría, entonces, nada, es un privilegio estar acá y obvio que me siento como con todo, con los compañeros, con todo lo que implica el club, cuerpo técnico, dirigente, todo, la verdad que a pesar de ser un club tan grande, es todo cercano, entonces uno está cómodo y está contento. También fuiste formado en Tigre y el otro día en las redes te despediste, creo que después de muchos años, no sé si es muy emocionante, muy difícil despedirse, pero bueno, lo que hay que buscar son los minutos para el futbolista. Sí, sí, yo ya había salido a préstamo varias veces, ahí en Tigre cumplí el sueño de debutar allí y nada, ya creo que no tenía mucho sentido el tema de un contrato largo porque terminaba saliendo a préstamo, entonces era lo mejor, creo que era cerrar esa etapa y ya enfocarme más en mi carrera, en lo personal, entonces, nada, a partir de darle ese cierre comienzo una nueva etapa, obviamente que siempre agradecido y contento por todo lo que viví ahí en el club. Claro, porque de chico fue una parte importante, Tigre, para tu carrera en la formación, no sé si vos sentís así. Sí, sí, fue una oportunidad muy grande para mí, el venir del interior, yo sé, Rafaela, y venir a Buenos Aires, jugar en inferiores de AFA, era un salto para mí, fue también paso a paso, al principio era ese el objetivo, después sumar en reserva, subir a primera, y a medida que pasaban los años, nada, uno se encariña con el club, porque fueron ocho años casi perteneciendo a Tigre, entonces, nada, la verdad que son muchos los recuerdos y agradecido. Fue muy difícil el interior instalarte en Buenos Aires por la familia, el extrañar y el nuevo mundo de estar en Buenos Aires, ¿lo sufriste mucho o lo pudiste llevar adelante bien? Sí, el primer año por ahí fue un poco lo más difícil de adaptarse, pero de todas maneras volvía seguido a mi ciudad, y a medida que pasó el tiempo, ya uno la verdad que se acostumbra más a vivir acá que allá, porque pasó, son casi nueve años desde que vine, entonces al volver dos veces por año a Rafael, a veces más, a veces menos, uno termina viviendo más acá que allá, entonces ya se hace costumbre, ya estoy asentado acá. Y hace un rato mencionamos que vos tuviste un paso por el exterior, ¿cómo te adaptaste ahí también? ¿Es difícil salir del país? Sí, eso sí, es un poco diferente, es distinto al ser otra cultura, sí, ya la distancia es mucho más lejana, no te van a visitar tanto como acá, es otro fútbol también, entonces un poco de todo, la vida, el fútbol, la característica de cómo se juega allá, de los jugadores y todo, así que sea un poco más difícil, así que nada, de todas maneras, me llevé grandes recuerdos, grandes experiencias, jugar en la primera división allá y cruzarme con jugadores o equipos que uno los veía lejos, nada, es muy gratificante. Ivo, muchas gracias por estos minutos, bueno, lo mejor para este año deportivo y que puedan lograr todos los objetivos que tienen en mente, así que gracias por los minutos. Dale, gracias a vos, te mando un abrazo grande y lo mejor también para el año ahí. Dale, muchas gracias y un abrazo grande. Dale, saludos. Gracias.